Dando la bienvenida al señor que va a estar en el día de hoy nuevamente con nosotros, una persona que, bueno, que es un orgullo para, que representa, porque en realidad es un equipo de gente que nos encanta porque nos llena de orgullo las actividades que vienen haciendo, el tiempo que vienen desarrollando aquí en Moreno, que aparte vienen ya desde chiquitos, ¿viste? Como con descendencia y la verdad que gente muy linda, muy buena y que siempre está ahí al pie del cañón como tiene que ser, preparado, formado, solidario, bueno, y cocinan muy rico, muy rico. También se dice lo mismo. ¿Cuándo nos van a invitar a...? Bueno, ahora no se puede. ¡Ale, Marcala! ¿Cómo le va? ¡Feliz día! Moria lo recibió diciendo, ¿cuándo nos van a invitar a comer? Así arrancó. Arrancamos con el mangazo, qué gracia. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. No, por favor, querido. Para romper el hielo, así nomás. No, 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 la lenteja, ¿cómo se llama el cocinero? ¿Cómo se llama el cocinero? En ese momento creo que lo hizo Maximiliano Cicero. ¿Esa fue cuando hicimos el locro y las lentejas? Sí. No, 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 fue para un brindis de fin de año, ¿no? O una fiesta al día del bombero que hicimos lentejas. Hicimos un par, te diré que fuimos a morfar de arriba dos o tres veces fácilmente. Sí, sí, sí. Porque, digamos, es muy común cuando tenemos algún evento así, hoy mismo a veces nos juntamos entre nosotros y decimos, bueno, hacemos lentejas y nos juntamos. Bueno, ahora el tema de la pandemia, como bien decían, nos tiene todos medio cortados, pero era una buena excusa. La comida siempre es una buena excusa para juntarse, ¿no? Y, bueno, en el ambiente nuestro donde la mayoría de las veces te juntás para ir a trabajar, digamos, es bueno a veces juntarse también para charlar, para distenderse, para intercambiar ideas, para intercambiar vivencias y trasladar un poco todo la experiencia, los conocimientos y las anécdotas que hemos tenido a lo largo de todos los años a los chicos más nuevos. A veces ya se aburren algunos, porque siempre terminamos contando la misma historia, ¿viste? Parecemos la charla con el abuelo del domingo al mediodía. Pero, bueno, la verdad que lo disfrutamos muy bien. Ese tipo de reuniones, imagino también que fortalece el espíritu de grupo, porque ser bombero implica que tenés que trabajar en equipo y confiar en el otro también. Totalmente, totalmente. Eso es lo que siempre decimos, que independientemente, que como en todo grupo siempre hay gente con la que tenés más afinidad, gente con la que tenés menos afinidad, algunos con los que te llevas mejor, otros con los que no... Después hay momentos donde alguien se pelea con otro, después se vuelven a amigar, pero lo importante de todo eso es que cuando suena la alarma todas esas cosas quedan abajo del camión, ¿no? Y cuando vos necesitás del compañero, ni te pones a pensar en lo que pasó, en lo que se dijeron, en la discusión que tuvieron, sabés que el otro va a estar y que es incondicional. Y eso es importantísimo. Se dejan atrás los problemas. Totalmente. Totalmente. Estaba, me metí hace unos días en el Face de bomberos, de voluntarios de Moreno, y vi, porque hace tanto que no voy por aquel lado, vi los mástiles, la plaza de los mástiles, quedó hermosa. Todavía no está terminada, faltan algunos detalles para una primera entrega, digamos, para la inauguración, pero tenemos un par de proyectos para futuro que si podemos llevarlos a cabo va a quedar muy, muy bonito. La idea con esta etapa es inaugurarla para el Día de la Bandera, como, bueno, son los mástiles, el pabellón nacional, así que la idea es, si llegamos con todos estos detallecitos, poder inaugurarla para el 20 de julio. Yo pasé casualmente, casualmente pasé ayer, y también, hacía un montonazo de no pasaba, y cuando vi los mástiles dije, ¡fuah! Los mástiles se mandaron. Son muy altos, muy, muy altos. Está quedando precioso. La idea es, en principio, van a ser los tres iguales, después decidimos hacer el mástil del pabellón nacional más grande, como para poder poner un, a flamear una bandera más grande, y, bueno, otra parte que tiene, la parte posterior, digamos, cuando vos venís por la esquina, detrás de los mástiles hay una nueva calle que hicimos, que la idea de esa calle es que puedan, que podamos estacionar el camión ahí adentro cuando volvemos a la intervención para lavarlo, para reabastecerlo, que no esté en la calle ocupando espacio, y también era un riesgo muy grande para los bomberos que estaban alrededor del camión lavándolo, porque pasan colectivos, pasan autos, y, bueno, de esa forma sacamos el camión de la calle, le brindamos más seguridad al personal que está trabajando, y podemos hacerlo ahí en ese espacio, que la verdad que estaba bastante feo, estaba medio abandonado, costaba mucho mantenerlo limpio, y, bueno, le encontramos la vuelta como para cambiarle la cara a la esquina, cambiarle la cara al barrio, y darle esa vista que el cuartel necesitaba en esta esquina. Che, está lindo los mástiles para jugar al palo enjabonado eso, ¿no? Para ir practicando cuando tienen que salir. En algún momento va a tener que subir alguien a hacer la driza, que es como le llamamos a cambiar la cuerdita, así que ya los vamos a filmar. Hay que ir practicando, mirá que el 20 de junio está ahí nomás, ¿eh? Exacto, exacto, exacto. No va a pasar vergüenza ese día, ¿viste? No, 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 era un servicio que hacíamos normalmente en las escuelas y demás, el tema de cambiar la cuerdita trepando, pero la realidad es que después nos encontramos con que había muchos mástiles que no se les hacía el mantenimiento que correspondía y era un riesgo muy alto para una actividad que la realidad es que no lo merecía. Si vos me decís que corres riesgo en una intervención porque está pendiente la vida de alguna persona, pero la verdad que era cambiar la cuerdita del mástil. Entonces, bueno, optamos por hacerlo ya que tenemos el activador, la escalera, donde podemos hacerlo, lo hacemos con esas herramientas y donde es muy riesgoso directamente no se hace. Ariel, yo sinceramente te quiero preguntar por este 2021 o este proceso pandémico que estamos atravesando porque yo veo a Bomberos Voluntarios de Moreno siempre creciendo, siempre haciendo algo, con muchas actividades, siempre hay algo más y por supuesto uno se siente orgulloso, porque vos decís, mirá que bueno, los chicos nunca se quedan, están ahí, van para adelante. ¿Cómo fue este? ¿Cómo la llevaron este año y medio? ¿Se dieron algunas cosas que estaban buscando, que vienen peleándose muchos años? Bueno, imagínate que si eso es lo que sienten ustedes, imagínan lo que sentimos nosotros, ¿no? A ver, al ver, yo, bueno, a fin de año cumplí 30 años de servicio, con lo cual vi el cuartel desde, digamos, ingresé a la institución en el año 89, estuve solamente entre el, en mediados del 2022 al 93, un año afuera, pero después, digamos, viví todo el cambio de la institución desde que salíamos con una autobomba, el 1, que hoy es la unidad insignia, estaba en servicio, el cuartel era otra cosa completamente distinta a la de ahora, contábamos con otra clase de equipamientos, así que ver todo ese avance, para mí es muy importante, ¿no? A veces cuando te parás en la vereda enfrente y ves cómo cambió por ahí en los chicos más nuevos, a pesar de que nos encargamos siempre de contarles todo esto, es parte de las charlas que yo les digo que tenemos, como para que valoren lo que tenemos hoy en día, ¿no? Para ellos muchas veces es muy difícil imaginarse que salíamos con botas de goma pampero y sacos de cuero, que cuando volvías del incendio todo mojado lo parabas y al otro día estaba todo duro y te lo tenías que volver a poner, los cascos de fibra, cola de pato, digamos, y hoy contar con equipos estructurales americanos, con cascos americanos, con botas de cuero, con unidades, con un montón de equipos de rescate, con equipos respiratorios de última tecnología, la verdad que para nosotros es un orgullo y bueno, a pesar de todo lo que estamos viviendo en el 2021 y en el 2020, que digamos la realidad nuestra no es distinta a la de cualquier otro vecino, la única diferencia es que cuando se pasó por buenos momentos se ahorró dinero, se guardó y eso permitió que cuando llegó la época de las vacas flacas como normalmente se dice, teníamos restos suficientes como para poder subsistir, nosotros vemos otros cuerpos de bomberos que han tenido que salir a lavar vehículos, a lavar autos, a cocinar locro en las fiestas o hacer un parripollo para poder juntar dinero y nosotros habernos dado el lujo de poder seguir adelante la obra, digamos el tiempo que estuvo parada fue porque estaba prohibida la actividad de la construcción y estuvo detenida por eso, pero seguir adelante con la construcción, seguir incorporando materiales, para nosotros es muy importante y otra cosa que nos cambió mucho la vida es el tema de la prestación de los servicios, es que nosotros estábamos acostumbrados o sea que cualquiera iba en cualquier momento que tenía libre, te podías acomodar muy bien tus horarios y pasamos a tener que trabajar en burbujas como está sucediendo en muchos de los trabajos, donde tuvimos que repartir al personal, si bien ya teníamos grupos de guardias que eran guardias nocturnas, esas guardias hubo que hacer una rotación más corta, un día de noche, un día de día, y bueno, de esa forma y trabajando en burbujas poder hacer que en el hipotético caso que algún bombero se contagie con el COVID, poder aislar solamente esa guardia, poder hacer una trazabilidad de quiénes son las personas con las que estuvieron en contacto y aislar esa guardia y no poner en riesgo la prestación de los servicios. ¿Qué cantidad de efectivos tiene actualmente el cuartel? Hoy tenemos 127 efectivos en total entre el cuartel central y los dos destacamentos. Hemos llegado a tener casi 150. Bueno, ahora estamos intentando ver de qué forma podemos abrir un curso de ingreso manteniendo este estricto aislamiento o este distanciamiento que debemos mantener. Más que nada para los dos destacamentos, que es donde más necesidad de personal tenemos. Pero bueno, ya estamos tratándolo como una, nosotros decimos una nueva normalidad, ¿no? No es una nueva situación, porque yo creo que eso. si bien seguramente va a bajar mucho o se va a flexibilizar mucho más la relación entre las personas, pero no creo que podamos volver a la realidad anterior. Así que, bueno, es algo que hay que empezar a acostumbrarse, ¿no? Y hacerlo parte del día a día. Ustedes, además de la colaboración que te da a los vecinos, en algún momento fueron rifas o estas maneras, ¿de qué otra manera se subvenciona el equipamiento? O sea, ¿el Estado, algún tipo de Estado municipal o provincial o nacional, alguien les baja dinero? Sabemos que sueldos no, pero... No, no, sueldos no, pero sí tenemos, hay tres subsidios, un subsidio nacional, un subsidio provincial y un subsidio municipal. El subsidio municipal sale de la tasa municipal que pagamos cada uno de los vecinos de Moreno, donde hay un porcentaje que va a salud, un porcentaje que va a la seguridad y otro porcentaje que va hacia Bombena. Tenemos un subsidio provincial que ese subsidio está dividido a la provincia de Buenos Aires. No recuerdo ahora bien si son ocho o nueve grupos que tienen que ver con la cantidad de población, la cantidad de servicios, más que nada la cantidad de población que tienen. Entonces, hay un grupo donde están los bomberos de Loma de Zamora, de La Matanza, digamos partidos con una población mucho más grande que la nuestra. Nosotros estamos en el tercer escalón, si no me equivoco, y eso hace que haya una distinta cantidad de dinero para cada uno de esos grupos. Y después hay un subsidio nacional que se recauda a partir de un porcentaje de lo que pagamos de pólizas de seguros de incendio, digamos a nivel nacional, y que la Superintendencia de Seguros de la Nación establece a principio de año cuánto es lo que se va a recaudar de seguros. Ese monto de dinero se transfiere al Estado Nacional para que sea dividido entre los bomberos, y a fin de año se hace un balance para saber si esa cifra fue correspondiente y en caso de que haya alguna diferencia se ajusta. ¿Ese es el sistema nacional de bomberos voluntarios? Exactamente. Pero en ese caso la suma de dinero es la misma para bomberos de Loma de Zamora, para Moreno, o para un cuartel de bomberos del interior que atiende una población de 600 habitantes, digamos, ¿no? Así que por ahí no es tan parejo. Hay algunas charlas como para hacerlo un poquito más parejo, porque obviamente el presupuesto de gasto que tenemos nosotros o algún cuartel de nuestro tamaño no es el mismo que el que tiene un cuartel que atiende 500 habitantes, independientemente que somos todos eso tenemos claro que somos todos iguales de bomberos, pero los gastos fijos son otros. Yo estuve en febrero, pasé por Gajam, que fue un pueblo de la provincia de Buenos Aires muy conocido por la muerte del matrimonio, creo. Es impresionante, tiene 10 cuadras por 20 el pueblo y la estación de bomberos es gigantesca, es desproporcionada a la población. Yo calculo que debe ser también de apoyo para comunidades vecinas, pero es muy grande. Claro, imagínate que nosotros siempre utilizamos un ejemplo que es la ciudad 25 de Mayo. La ciudad 25 de Mayo es una ciudad que quizás es un poco más grande que Moreno, pero está dividida en 5 cuarteles de bomberos, no 5 destacamentos. Están los bomberos de 5 de Mayo, están los bomberos de Pedernales, digamos, hay 5 cuarteles de bomberos, con lo cual 25 de Mayo recibe 5 veces más de subsidio que lo que es Moreno. Entonces, digamos que se mueven con otros recursos, ¿no es cierto? También la realidad es que nosotros contamos con la posibilidad de vender el bono de contribución que llega a 700.000 habitantes que tiene Moreno y ellos pueden hacer alguna actividad a nivel de los 500 habitantes que tienen también, ¿no? Tienen otras posibilidades del ingreso, pero también tienen otros niveles de gasto. Antes de entrar a la pregunta que hace, que está buena, esa pregunta que siempre lo hacíamos pero está buena lo que está preguntando acá una de nuestras seguidoras, esto, al hablar de plata también hablamos de cosas que han pasado a lo largo de la historia de bomberos y que esperemos que no se repitan. El tema de la luz en su momento, el dinero del municipio que no llegaba o que se acumuló y que venía de tiempo y tiempo, todas estas cosas, ¿qué ha pasado? ¿Se pudieron solucionar? Bueno, un poquito la consulta que me hacías vos sobre la legislación que se aprobó y que yo te decía que no estoy muy al tanto del tema porque es algo bastante reciente, tiene algo que ver con eso. Por ejemplo, el tema de los servicios, del pago de los servicios que está tratado dentro de esa legislación, lo que sucede es que todavía no están asignados los fondos para cumplir las expectativas de esa legislación, ¿no es cierto? Por ahora está, digamos, hoy se aprobó la segunda aprobación, ya había pasado por diputados y hoy pasó por senadores o al revés. Aparte, se aprobó hace un ratito en senadores por unanimidad y es un fortalecimiento al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Hay que ver en qué consiste ese fortalecimiento que es lo que no estamos viendo porque hace una hora se aprobó. una de las cosas que está dentro de ese proyecto, de esa ley que está aprobada ahora, falta que se reglamente, es el tema del pago de los servicios, ¿no? Y el nombramiento de las instituciones de bomberos como instituciones, creo que la palabra es estratégicas y que de esa forma queden exentas del pago de luz. El gas ya no lo pagamos hace muchos años, pero sí la telefonía fija, la telefonía móvil y ese tipo de servicios. Y con respecto a lo que preguntabas vos, Víctor, del municipio, es cierto que hubo, se habían acumulado deudas muy grandes, pero afortunadamente eso se está regularizando de a poco. No se generaron nuevas deudas, que eso es muy importante. Es importante. El gobierno municipal está muy presente con nosotros y bueno, es un cambio muy importante. Bien. En Moreno, preguntita, ¿cuántos cuarteles hay en Moreno? Hoy tenemos tres y estamos en el proyecto de la construcción del destacamento de Cuartel Quinto, que también es otro tema del que nos comentó la señora intendenta hoy, que ya la semana que viene tienen previsto iniciar con el movimiento de suelo, así que bueno, es un avance muy importante. Lindas noticias para el cumpleaños de los bomberos. Más allá de que no tenemos muy especificado que se haya aprobado una ley en el Senado, siempre es bueno, más estas noticias, o sea, lindo cumpleaños a pesar de la pandemia. Sí, la verdad que estamos muy contentos en general con lo que es el funcionamiento de la institución, cómo venimos avanzando y bueno, el soporte que tenemos desde el cuerpo activo que está siempre aportando el 100% o el 110% siempre digo de sus capacidades para poder estar a la altura de las circunstancias de lo que los vecinos de Moreno necesitan. Bueno, sí, Morita. No, que noté que hay más chicas. Va subiendo. Sí, va subiendo el número a partir de, digamos, cuando yo adopté o asumí la jefatura, ya había un curso de ingreso iniciado donde se incorporó un número muy grande de personal femenino, hoy en día son 22 en total y bueno, siempre digo que estamos muy contentos con la incorporación del personal femenino que nos ayudó mucho a a pulirnos, digamos, como personas, a ayudarnos a manejarnos de otra forma, ¿no? a aprender a trabajar en un ambiente donde por ahí en un ambiente donde siempre estábamos rodeados de hombres y que por ahí se hablaba de una forma y bueno, no estaba bien y eso nos ayudó a lo largo de los años a a llornarnos y a y a poder estar muy felices con con el trabajo en equipo. La verdad que tenemos unas compañeras que que son de fierro y que que laburan muy muy bien en la calle. Yo imagino que esta mañana fueron normalmente al al monumento que tienen ahí se hizo el acto normalmente. Sí, un acto reducido digamos, ¿no? Lo que hicimos fue ir con los grupos de guardia de las dependencias y se hizo la ofrenda floral como hacemos siempre el reconocimiento a todos los bomberos caídos en esto de servicio y también a todos aquellos que ya no nos acompañan hoy pero que aportaron su granito de arena para que el sistema bomberil voluntario tanto de la Argentina como de Moreno llegue a hacer lo que es hoy en día. Bueno, y para el cierre por lo menos acá preguntaba Gloria si recibe si recibe el salario dice o si el salario es paralelo al salario policial. Así que para ir cerrando Eso es un tema que nos tienen muy orgullosos y que les puedo decir que hoy en día bomberos voluntarios de Moreno es uno de los pocos cuerpos de la zona del Gran Buenos Aires que todavía tiene el personal 100% voluntario 100% voluntario Hay muchos cuarteles que ya han tenido que incorporar guardias rentadas durante parte de su día hay otros cuarteles que ya las vienen teniendo desde hace muchos años pero bomberos de Moreno podemos tener el orgullo de decir que es un cuartel que se maneja 100% en forma voluntaria y eso es algo que nos pone muy contentos que nos llena de orgulloso Muy bien Bueno no sé si alguien quiere agregar algo más yo estoy pero muy feliz felicidades y festejen como puedan como puedan la verdad que los bomberos voluntarios siguen siendo así como un orgullo de toda la población así que muy feliz día la verdad pasen muy bien Gracias por estos minutos Muchas gracias por la invitación sabemos que siempre están acompañándonos ya sea con mensajitos con saludos con una invitación para algún programa y bueno eso nosotros nos pone muy contentos porque nos sentimos muy queridos así que muchísimas gracias a ustedes también Abrazo enorme nos estamos viendo Abrazo grande y cuídense Hasta luego Chao Hasta luego Bueno Ariel Barcala entonces el jefe de bomberos estuvo charlando con nosotros aquí hay tanto podemos seguir preguntando porque podemos hablar de los incendios que hubo en el país y todo pero vamos a dejarlo en paz pobre hombre media hora entrevista con nosotros Lo conocimos con más pelo a este hombre Sí 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 no aparte es un divino es un divino y es un profesional no sé no sé si querían picar algo de la ley alguna cosita para el cierre si lo tenían ahí a mano pero bueno sí Sí dentro de las cosas que se aprobaron fue el reconocimiento a los bomberos que tienen accidentes dentro de la actividad que yo decía es tipo como una RT claro pero ellos al no trabajar en relación de dependencia no tienen RT quedaban terriblemente desprotegidos eso está bueno y a nivel salud fue un gran apoyo después lo tienen que reglamentar y salir pero a nivel salud un montón de cosas ¿cuándo fue esto? Hace un rato Hace un rato terminó a las dos a las tres terminaron de votar la ley de bomberos y ahora siguen votando otras Moria mandó el mensaje al grupo yo te digo 14.59 Sí es cierto se aprobó se aprobó por unanimidad pero es un fortalecimiento al sistema nacional de bomberos esto que nos decía Ariel que es de donde se destina la plata de manera equitativa para todos los bomberos igual bueno es un fortalecimiento a eso pero esta vez con foco en los voluntarios o sea con foco en si se lastiman si se enferman quién cubre los médicos quién cubre las farmacias quién cubre esas cosas así que eso está buenísimo